¡Buenos días! Luego de esa pausa comercial continuamos con más del programa La mañana de este día, lunes 26 de septiembre Ahora tenemos el placer de tener por acá en el CEDA Nuestro estimado Rubén Ernesto Arriola De consultoría de gestor al consumidor Con él vamos a platicar de algo muy interesante Algo que puede pasar en mayo Creo que usted debe conocer a alguien que ha sufrido estas situaciones Producto a las lluvias Y es que vamos a hablar de las medidas preventivas en tiempo de lluvia Mi estimado Rubén, buenos días, bienvenido Buenos días a los televidentes de la revista Le damos las gracias a Dios por estar en el programa Y hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia Que está en la palestra pública Porque han habido varias personas accidentadas y muertas al mismo instante Y el problema es que la mayoría han sido menores de edad En este particular, con esta problemática Hoy les vamos a hablar de la energía magnética Que está en el espacio Y el mayor productor de energía magnética es el astorrey Que es el sol Pero nosotros, los seres humanos Hemos construido aparatos electrodomésticos Medios de comunicación Para producir energía magnética Y cuál es el problema con la energía magnética Los celulares Vimos que el jovencito que murió de 13 años Estaba viendo un video Y en ese momento había una rayería Bastante fuerte O descargas eléctricas naturales Y como es un niño No previó las circunstancias que iba a tener Cuando nosotros estamos en comunicación Vía celular Ya sea convencional Un teléfono convencional O un celular Debemos de estar en comunicación En ese preciso momento Cuando hay un fluido fuerte De tormentas eléctricas Y descargas eléctricas Porque esto atrae el sistema Y nos puede dañar o perder la vida Esto significa que también en nuestros hogares Debemos tener polarizado Todos nuestros electrodomésticos Para evitar daños a los electrodomésticos Inclusive a la vivienda Y desconectar todos aquellos aparatos electrodomésticos Que están conectados A pesar de que esta es la última semana Ya de septiembre Y bien el mes de octubre El mes más lluvioso del año Hay que tener nuestras medidas preventivas ¿Por qué se lo estamos diciendo? Porque hemos visto que también han tomado Se han quemado viviendas Por descargas eléctricas Porque la gente no desconecta los aparatos electrodomésticos Sino que los dejan conectados Y esto evitamos Cuando los desconectamos Evitamos de que sufran daños Y al mismo tiempo descargas eléctricas Porque un problema que tenemos La mayoría de los hogares nicaragüenses No tenemos las condiciones técnicas Apropiadas en la mayoría Y no tenemos inclusive ni polo a tierra Es muy interesante lo que está mencionando Porque no muchas personas conocen De que si en su hogar existe el polo a tierra Y dan por entendido Cuando se hace la casa Bueno, si vos la haces Vos tenés por obligación Pues decir que te pongan polo a tierra Sí Porque no te lo van a sugerir Te lo pueden sugerir Pero ya es decisión de uno Pero cuando uno adquiere una casa Un residencial Uno cree y da por entendido De que ya tiene un polo a tierra Y no es así Se han visto un montón de casos Que no es así Entonces uno tiene que por ende Indagar como sea Ahora vos mencionabas En la parte de El poder Evitar estas situaciones Lo del niño es algo que Creo que Ha asombrado Todo el mundo Así es Que es algo Muy extraño Sí Que se dé a conocer Y que llegue a pasar También se da De esta doctora Que estaba embarazada También Entonces Hay situaciones Que uno antes No tomaba en cuenta Pero que se han venido dando Y en un caso Era porque habían hecho Un trabajo anteriormente Eléctrico en esa casa Aparentemente Y esto del niño Pues era por el celular Sí ¿Qué medidas Tienen que tomar uno Aunque quede una semana De septiembre Pero viene octubre Y puede continuar La rayería Que hemos estado teniendo Ayer fue en seco Casi en la mayoría del país Sí Ayer El sistema natural De la naturaleza Descargó Fuertes descargas eléctricas Sí Era el momento De apagar Todo aparato Electrodoméstico Hasta la refrigeradora Porque hay Alrededor de 12 Aparatos Que atraen Energía eléctrica ¿Cuáles son estos? Te voy a leer Los primeros que encontré Y son Digamos Los motores eléctricos Tenemos los transformadores Eléctricos Que están en los postes De la De los Sí Todos los postes De la energía También tenemos Las imágenes Por resonancia magnética Atraen mucha Descarga eléctrica Los microondas Los oxiroscopios Que ocupan En los hospitales También Y las tarjetas magnéticas ¿Cuáles son aquellas tarjetas magnéticas? Las de débito Sí Porque tienen Un chip especial Para sacar el dinero Pero atraen energía Ocupan energía Ok Y en el sistema eléctrico Porque hoy estamos hablando de estas medidas preventivas Pero la mayoría está enfocado en la parte de la electricidad Es correcto Juan Vos conoces tu casa Ya has indagado todo Pero cuando tenés que tomar mucha más atención En darle un seguimiento Así como uno se sube al techo A limpiar los canales Para evitar Que esto dañe Las inundaciones Que esto afecte Y mucho más Igual pasa con el sistema eléctrico Así es A partir de qué edad Habitada la casa O construida la casa Y puesto un sistema De distribución eléctrica Tiene que uno Comenzar A chequear A estar al pendiente Porque obviamente Eso se va haciendo obsoleto Se va haciendo viejo Con el paso del tiempo Y el uso Y el uso constante Y el uso constante Y si no tienes Lo del cableado específico Con mucha más razón Corre más peligro La vida adulta De un sistema eléctrico Es de 10 a 25 años Ok Ya comenzás A partir de los 10 años De los 10 años Ellos comienzan a dar problemas De fluctuaciones De energía Que son los famosos Bajones de energía Que tenemos adentro de los hogares O si no Se dispara O se sube Pues popularmente Le decimos Y también Se energizan Las berras de la casa Inclusive el SIN Han llegado Unidades de bomberos Que están energizadas La casa Porque ya tiene Problemas de deficiencia Energética Puede haber fuga Dentro de la misma Dentro de la misma red Interna de la casa Porque vos estás mencionando Se crea El techo Puede estar energizado La perra Entonces esto es una fuga Si porque El uso constante Acuérdate que pasa Energía Y la energía Es igual a la temperatura Entre más caliente Está el cable Transportando energía eléctrica Con el tiempo Se va deteriorando El cable número 12 Nosotros en consultoría Les hacemos las inspecciones Les revisamos Todo el sistema eléctrico Y le decimos Aquí tiene este problema Señor o señora El programa de casa Nosotros estamos Impulsando estas inspecciones Constantes Para evitar accidentes Que se están dando Porque la gente No se preocupa Por el mantenimiento Sino que Busca a alguien Que medio conoce un poco Y ya restauraron Pero necesitas Una mano Este clasificada Para ver A donde está Verdaderamente tu problema Tienes que llevar Voltímetros Amperímetros Todos estos aparatos Para medir A donde está La falla De la energía eléctrica Y estas son medidas Que te van a ayudar A prevenir Cualquier situación En estado de lluvia Y también económica Correcto Pregunta Porque vas a mencionar Algo muy importante Ahorita con el amperaje Y todo lo que se tiene Que chiquera En estos dos minutos Que nos queda La importancia ¿Dónde puede haber Los problemas? En el enchufle O en el botón De encendido Hay dos diferencias Sí Y muchas personas Nos dejamos ir Porque donde Se supone que Donde vos Apagas o encendés Es donde Activas O no activas Sí Pero donde vos Enchuflas Hay corriente Sí Sigue Consumiendo Energía eléctrica Algunos aparatitos Traen su ojo Visor Que le decimos Técnicamente Vos no lo miras Intermitentemente Pero si vos le pones La vista fija A ese visor De energía Él parpadea De una forma Tan Tan difícil De detectar Lo que está Consumiendo Energía eléctrica Apagar Apagar el aparato El televisor Cualquier aparato Electrodoméstico Y lo desconectar Eso es lo más recomendable Que nosotros Hemos estado dando A las personas Que nos han consultado Sobre esta situación De la energía eléctrica Cuidemos nuestra vida Cuidemos nuestra vivienda Y si vamos a adquirir Una vivienda nueva Chequeemos Llevemos a un especialista Para ver si tiene El sistema eléctrico A como mandato El código 100 De la industria eléctrica De Nicaragua Mi estimado Rubén ¿Cómo te pueden contactar Nuestros medios televidentes Para cualquier consulta O asesoría En temas legales En aspectos de consumidor? Nos pueden encontrar Donde fue la fábrica Rolter Ocho cuadras al lago Una y media abajo Estamos atendiendo De lunes a sábado De lunes a viernes Hasta las 5 de la tarde Desde las 8 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde Y los sábados Desde las 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Muchas gracias Vos tenés un fanático Número uno Gracias, gracias Que hasta la dirección exacta De tu oficina Se sabe Le mandamos saludos Que siempre está al pendiente Bueno Rubén Muchas gracias Siempre un gusto Tenerte por acá Nos ponemos una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua